¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Shocker Manager. Estamos aquí ya preparaditos, ¿vale? Para... para jugar el partidito contra la Real Sociedad. Al final me he decidido por poner a Mina y a Mayoral, no sé por qué siempre se me cambian de sitio. Y juego con todo. Los he podido... sí que... sí que estoy grabando un día detrás de otro y he podido ponerlos todos al máximo. Y pues mirad, tengo aquí a Iván Zafra que se suscribe. No contaba con esto, pero bueno. No pasa nada. Vale, pues me centro. Pues lo que os iba a decir, puse todos de moral para arriba. Falta a Windal ver un vídeo, pero bueno, ya no me apetecía más. Y vamos a darle ya a este partidito importante. A ver si no se nos aleja mucho este equipo de la clasificación. Y estamos a matacaballo y por ahora seguimos en puestos de Europa. Esperemos que nos mantenga ahí. Aspas, no me la líes, ¿eh? No me la líes, no me la líes. Tiene buen equipo, tiene buen equipo, buen portero, buena defensa. Y me tiene que saltar una mierdecilla de anuncio. A ver si me deja pasarlo rápido. No quiero el juego de narcos, chico. No quiero el juego de narcos. A ver. Fuera, fuera. Déjame sacar esto. Vale. Perfecto. Le doy a jugar partidito. Ya se nos ha ido la música. Subimos el sonido ambiente y vamos a ver si ganamos o no ganamos este partidito contra la Real Sociedad. Que nos podemos poner con 66 puntos y ellos con 68. Si ganamos, vamos a poner la ultradefensiva. Vamos a poner la ultradefensiva. Ah, vale. Ya está puesto. Que no quiero que Aspas nos la termine liando. A ver si no salía o nada, ¿no? No salía o nada. Que esto es la típica. Vamos a ver si tenemos suerte. Por ahora nos ganan en posesión y en disparos. Eso no mola nada. No mola nada. A ver, a ver, a ver. A ver que esto pinta mal. Minuto 43, 44. No hemos tenido ninguna opción y parece que tienen ellos opción. Va a llegar para Aspas. Silva. Ah, no. Descanso. Minuto 45 clavao. Yo pensé que me iban a meter ahí el golito. Un empate. No me viene bien porque el Bilbao me puede pasar por delante. Pero, a ver. Tienen ellos opción. Se la robamos. Vale. Fuera, para afuera, para afuera, para afuera. Cuesta. No me lo puedo creer. Cuesta. Uf, Aspas, 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 Aspas. Aspitas, Aspitas. Cuesta con un 7,5. No estamos jugando mal. Meten a Isaac por Iyarramendi. Es decir, meten más chicha. Voy a quitar a Minas. Voy a meter a Gotze. Creo que es lo más inteligente en estos momentos. ¿Qué valoración tiene este? 8,4. Es que no quiero liarla. Vamos a meter aquí, así. Un poquito más de chicha. De toque de balón. De toque de balón, de control de juego. Ninguna opción, ni para uno, ni para el otro. Estoy por poner el... Normal, estamos jugando en casa. Vamos, Yohuslu. Vamos a ver. Beltrán. No, no la pases atrás, tío. Cuesta la pasa en largo. Uy, uy, uy. ¿Qué puede ser una opción? Fran Beltrán. La centra a Gotze. Y gol de Gotze. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Minuto 80. 82. Menos mal que metí a Gotze. Menos mal que lo metí. 87, 88. Y lo que os decía. Sigo manteniendo la quinta posición que nos mete en Europa League. Y nos acerca un poquito a esta misma Real Sociedad. para tratar de robarle un puesto. Tratar de robarle un puesto. Nos seguimos quedando como quintos. Que mal no nos viene. Mal no nos viene. Mal no nos viene. Vamos a bajar un poquito el sonido de la musiquita. Gana el Villarreal. Gana el Real Madrid al Barcelona. Así que yo creo que se asegura el primer puesto prácticamente. A no ser que la liga. El Castellón que he cedido a mis dos porteros. No están jugando. Los de la cantera. Y nada. Álvarez. Traspaso. Pero si no te quieres ir, tío. A ver si aceptas. Espera, espera, espera. Que esto es Lucas Zidane. Lucas Zidane. Vamos a ver. Responder. Y rechazar. Me ofrecen bastante pasta. Pero rechazamos. Y Álvarez no se quiere ir. Es que no se va a querer ir. Rechazar y Sabadell rechazar. Una pena. Una pena, tío. No se quiere marchar. No me deja ingresar dinero. Y hubo uno... Ah, que no os lo dije. Barrenetzea. Borja Barrenetzea. Mi mejor jugador. Se quiere marchar. Ha expresado su deseo de jugar en un club más grande. Y yo le he dicho que no estoy dispuesto. ¿Le ha bajado un poquito la moral? Sí. ¿Me interesa venderlo? No. Ya está. Ya está. No hay más. No hay más. Y Madrid gana al Atlético. En Champions. Y el Barça creo que también había ganado. El Manchester City. Real Sociedad gana. Y jugamos contra el Español. Que debe de ir muy abajo. Vamos a ver. Borja Mayoral lesionado. Va, pero no se va a perder nada. Y Méndez. Sí. Méndez. Bueno, lo puedo recuperar para el siguiente partido. Contra el Barcelona. Vamos a darle a continuar. Contra el Barcelona lo tengo que recuperar. Sé que dije ciertas cosas. Pero hay que recuperarlo. Que el Barcelona es importante quitarle. Joé. Campillo. Quiero un nuevo contrato. Pues sí. Estaré... Estaré un nuevo contrato con tu agente de inmediato. Seleccionado. Vamos a ver. Ofrecer nuevo contrato. Sí, ya tiene 5 años. En cuanto pueda. Quiero un nuevo contrato. Estudiaré de inmediato. Lo quiero hacer ya. Ofrecer nuevo contrato. Ah, vale. Que tengo que poner. El sueldo actual del jugador es tal. ¿Quieres 61.600? Te los doy. ¿Tengo que bajar esto? Sí. Pero no me interesa. Campillo. Nuevo contrato. 33.550. Ahí está. Ahí está. Confirmado. ¿Quién más me lo pide? Blanco. Blanco. Bueno, me da un poquito más igual. Estudaré en los próximos 12 meses. Si lo logro vender, pues bien. Seleccionado. Fran Beltrán quiere. Fran Beltrán. A ver cómo. Este es el que... Sí, 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 sí. Este es el que crece. Ofrecer nuevo contrato. Jue. 75.000, ¿eh? 76.000 ya directamente. Se lo vamos a ofrecer. Y listo. Estudiaré de inmediato. Jugador clave. Es que, es que, es que, es que, es que, es que. Y Zidane le vamos a poner también de jugador clave. Creo que... Jugador reserva, no. Jugador clave. Y Campillo vamos a ponerle de prometedor. Muchacho, no. Candidato prometedor. Que tienes ahí... 99. Candidato prometedor. Blanco. Vamos a ver. Contrato. Jugador clave. Por ahora se lo voy a mantener. No quiero que se me baje la moral de cara al siguiente partido. Y todavía... Sí, ya estamos en horario de partido. Vamos a entrenar. Que me estoy yendo. Ah, y tengo que empezar a meter lo de... Aumentar la química entre los jugadores, chicos. Eso creo que tengo que empezar a hacerlo. Mira, Isaac Vika sube a 63. Sergio Martínez también. Y Diego Campillo, precisamente el que acabo de renovar también. Borja Bernet ya crece muchísimo. Y Luka González también está a punto de subir. Así que bastante guay, chicos. Están progresando bastante bien los chicos. Y vamos. Vamos para allá. Español de Barcelona. ¿Hago alguna rotación? ¿Hago alguna rotación o qué? Ah, Bryce Méndez, que está lesionado. Vamos a meter a... A Vieira. Vamos a meter a Vieira. Y vamos a jugar con lo que tenemos. No sé por qué les baja tanto la moral de repente de un partido para otro. Que hemos logrado ganar. Nos sigue manteniendo en muy buena posición. Ah, vale. Que este lo tengo que quitar. Pues vamos a meter al otro Barrenetzea. Yo creo que sí. Que vamos a meter a este. A ver qué pasa. Vamos ahí a darle. A ver si recibo alguna buena oferta por Rubén Blanco. Y algunos de los que vienen mejoran bastante. Por ejemplo, ya me tengo que empezar a pensar algunas ofertas que me han hecho. Vamos a ver cómo termina este partidito. Primera opción para nosotros. Minuto 6, ¿eh? Vamos allá. Que al final me lío en el partido. Yokuslu, Okai. Ostras, la tiras a Cuenca, tío. La tiras a Cuenca. A ver, a ver, a ver. Real Madrid y Atlético de Madrid empatados a puntos. Porque... Ah, vale. Estaba de segundo el Atlético de Madrid. Porque el Madrid tiene un partido menos. El Atlético de Madrid va perdiendo. Acaba de meter el Girona. Nosotros vamos ganando en tiros. Pero en posesión nos van ganando. Voy a quitar lo de ultradefensivo. Vamos a poner el normal. Porque contra estos yo creo que igual nos lo podemos permitir. ¿Vie irá lanzando esto? No. Vamos a poner a Denis Suárez. Denis Suárez. Y esto me da igual. Lanzador de penaltis. No tengo ninguno mejor. Así que nos da igual. Vamos a continuar. Karsdorp. La pasamos para atrás. Fran Beltrán. ¿Qué hace están atrás, tío? Suárez. Denis Suárez. Tenemos ahí más opción. Fran Beltrán para Karsdorp. Vamos a ver. Ahí está. Uy, 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 uy. Mayoral. Golito de Mayoral. Vamos ahí. Golito de Mayoral. Golito, golazo de Mayoral. Sí, 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 sí. Grande, grande, grande. Vale. Mayoral otra vez. Suárez se la pasa para Beltrán. Karsdorp. Estamos todo atacando por la derecha, eh. Parece Suárez. Le cae a no sé quién y la tiró fuera. No sé quién tiró. Ahí no sé quién tiró. Hemos llevado dos amarillas, eh. Eso no mola. Eso no mola. Vale, tenemos un partido más que la Real Sociedad y nos ponemos por encima. Esto nos vamos al descanso con 0-1. El español voy a revisar dónde está porque llevaba los cinco últimos partidos bastante mal, eh. El español está de 15. Ojito que está de 15. El Atlético de Madrid logra empatar el partido y ponerse por delante. Mira, justo lo hablo. Se pone líder momentáneamente a ver el resultado del Real Madrid. Y el Barcelona, oye, pues nosotros nos quedaríamos a tiro de piedra. Luchar contra el Barcelona. Que, vale, tenemos un partido más que ellos. Pero si les ganamos, tendríamos opción de acercarnos a ellos también, eh. Porque el siguiente partido, el siguiente vídeo, será contra el querido Barcelona Fútbol Club. No he hecho ningún cambio. Igual tenía que haber hecho algún cambio. Pero bueno, igual meto a Ogusu por Vieira. Porque tiene amarillita. Y voy a meter a Morelos. Por meter un poquito. Lo voy a meter ahí atrás. A ver si de casualidad mete gol. La defensa bastante bien de valoración. Así que guay. Y me gustaría hacer debutar a este. Pero que se espere. Que se espere. Vamos a meter esto. Minuto 80. No es muy bueno esto. Pero bueno. Se van a llevar mala puntuación. Pero necesito que me jueguen partidos. Jueguen un poquito. Que me han criticado. De que se implicaban poco. Y vamos a ver. Siempre en los corners. Una mierda, tío. Cójala ahí en el centro. No sé quién es el 17 mío. No sé quién es, eh. Sería Okai o algo así. Y nos llevamos el partidito. Partidos clave. Partidos clave que hay que ganar. Nos los hemos llevado. Así que guay, chicos. Bastante guay el resultado de los partidos de hoy. Vamos a ver cómo nos deja en la clasificación. Gana finalmente el Atlético de Madrid. Que se pondrá líder momentáneamente. Y no podemos ver. A ver. ¿Qué me pide aquí? Campillo no aceptará un sueldo inferior a 33.000. Oye, te estás pasando un poquito, eh, chaval. ¿Cuánto vas a crecer tú? Muchísimo. 99. ¿Cuánto dijo? Pero si te ofrecí 33.500. Vamos a ofrecerle 34.000. Y nos dejamos de leches. No puedo ponerle más años. No me está dejando. Confirmamos. No entiendo esto. Zidane es deña al Madrid. Uy, al Madrid. 61.500. ¿Cuánto le ofrecí? Vamos a ponerle 62.000. No sé cuánto le ofrecí. Pero yo juraría que eso. Ya está. No me lío. Me interesa tenerlo contento. A ver. ¿Cuánto nos queda? Eh, vale. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.